Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ve volver Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada Errarte en las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches... Tengo miedo de las noches...